Todos los salarios mínimos en Nicaragua están por debajo del precio de la canasta básica en comparación al resto de países centroamericanos. Por tanto, debe de haber mayor productividad y condiciones de seguridad para poder incrementar los salarios, asegura el economista y sociólogo Oscar René Vargas. Significa que la lógica del gobierno y de los aliados, de los empresarios, han hecho fetiche de los salarios bajos, diciendo que para atraer la inversión extranjera tiene que haber salario bajo. Y eso no es cierto. Por ejemplo, en Centroamérica, todos los asalariados tienen más altos los salarios que Nicaragua. Pero Nicaragua es el país donde hay menos inversiones extranjeras. Es decir, que no es cierto que entre menos salario haya más inversiones extranjeras. No lo corrobora la realidad económica en Centroamérica. Es decir, que el problema central de Nicaragua es el problema de la productividad del capital humano. ¿Qué quiero decir? Que tiene que haber mayor productividad para que pueda competir y pueda incrementar los salarios. Es decir, eso significa la productividad, calificación de la mano de obra, establecer una red de transporte, es decir, de carreteras, de infraestructura, facilidades legales, condiciones de seguridad, etc. Mientras que el problema, el otro tema es el capital humano. Y el capital humano se refiere a la formación de las personas. Nicaragua es el país más atrasado desde el punto de vista educativo. El salario mínimo en Nicaragua se ha regido a través de la postura que tienen grandes empresarios, el cual consideran que con el salario mínimo de los trabajadores obtendrán mayores ganancias, dijo Vargas. La sociedad se encuentra como en una situación de que los empresarios ven que para sacar su tasa de ganancias la única manera es mantener un salario bajo. Y en esa lógica no vamos a crear, no vamos a desarrollar el país. Tienen el mismo pensamiento que en el siglo XIX. Es decir, que esos son los factores por los cuales el salario bajo es la lógica que prevalece en las negociaciones entre el capital y el trabajo. Este jueves diferentes sectores económicos iniciarán a dialogar sobre el salario mínimo de este año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.